Historia que no existe, historia por hacer ¿Por qué nadie resiste, tus ganas de vencer? Ya salen las estrellas, vivimos a partir De demás y de cerca, los traes hasta aquí Llegó tu camiseta, pegada al corazón Los días que tú juegas, son todo lo que soy La cor de la saída, me ataca a mi madre Soy lucha, soy belleza, el grito que aprendí ¡Sale, fale, so' de la madre in a la madre, in a la madre, in a la madre, en a la madre Gracias por ver el video.